Mira rasgada, patitas chuecas María va, pisamos de más, la arena ardiente María va, calcina el monte, el sol de fuego María va, quemó el pulpero, palmar estero María va, quiso la fiesta Ponerme un niño a su soledad De trigo y luna, y de su gajo María va María va, quiso la fiesta María va, quiso la fiesta El sol me vuelve a duerme para mi mamá Andando el mirano, de sol y chicharro A flores del monte, María Volía tu pueblo Un tren perezoso, resuello y resuello A calles regadas, María Volía tu pueblo La pura inocencia de niño Volviendo a su regalo Y de trigo y luna, y de su gajo Olía tu pueblo Y de trigo y luna, y de su gajo Quiso la fiesta Ponerme un niño a su soledad De trigo y luna, y de su gajo María va María va Por el entabatán Vas, oh María va Y de trigo y luna, y de su gajo Que vuelve a duerme María va Y de su gajo 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 Con el entabatán Tu paso Paría Y de su gajo 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 María